No, mi amor. Sí. Ese hombre me explicó que yo... podía perfectamente reclamar lo mío y dejar de vivir, de escapar a los tontos. Simplemente con lo que me correspondía por ser la hija de Juan Vicente del Todo. Por eso vine. Y por eso estoy aquí. ¿Quién fue ese tipo que te empujó a que vinieras a rescatar lo tuyo? ¿Quién fue? Como tú no quieres hablar, yo me voy. Me cansé. No pienso seguir con este estúpido juego tuyo. Vas a seguir hasta que a mí me dé la gana. Aún no me has contestado. Tú estabas enamorada de Sebastián, ¿verdad? No. No. Y no estaba enamorada del cura. Y ya basta. Esto no tiene sentido. ¡Se acabó! Te dije que esto se acaba cuando yo diga. O cuando tú me confieses cómo lo mataste. Lo que ocurra primero. Y te recomiendo que no retes mi paciencia, Altagracia. Ya te dije todo lo que sé. Así que habla tú. Es tu momento. ¡Habla! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira! Dime cómo lo mataste. Dime... Dime cómo te acercaste. Ay, cómo lo engañaste. Quiero saberlo todo. Habla ya, Altagracia. Yo te mato a ti mismo. ...entre todas mis parejas. Debate todo ese aguardiente, ¿no? Igual para mí no te voy a sentir muy mal con tanto cuento malo. Marina, me has contado todas estas barbaridades, pero realmente no me has dicho el nombre del tipo que te dijo que vinieras a reclamar tu herencia. No, no, no. Ese hombre me hizo entender que tanto odio y resentimiento sin un objetivo era una estupidez. Eso no me interesa para nada. Quiero su nombre. Ese hombre sabe muchas cosas de por aquí, más de las que te imaginas, Ernesto. Claro, lo único que no sabe el muy imbécil es dónde están los reales. Su nombre. Y todo el mundo cree que él lo sabe, pero él no lo sabe. Te dije que quiero su nombre. Leóncio Araujo, el marido de Ricardo. ¿Qué? Ese tipo está vivo. Ay, muchas gracias, señora Juaca. No, hombre, chica, no es nada. Es más, voy a hablar con Gloria para encargarme de todo y ya vas a ver cómo resolverlo. Yo siempre quise tener una casa. Más que todo por Gloria, tú sabes. Imagínate que yo andaba en el camión con Gloria y ella me decía chiquitita, Mami, yo quiero vivir en una casa como las demás muchachitas. Yo le decía que sí, que íbamos a tener una casa. Pero la vida me trató duro y se me puso la cosa cuesta arriba. No, pero al menos la niña estudió, ¿no? Ah, no, eso sí. Yo siempre le decía a Gloria que éramos como un equipo. Que mientras ella estudiaba, yo trabajaba y algún día juntas íbamos a tener esa casa. ¿Qué Leóncio Araujo está vivo? No, 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 no. Qué vaya, no puede ser. Si aquí todo el mundo en este pueblo piensa que ese hombre está muerto. Así es, cara, no, no. Ricarda sabe que ese hombre está vivito y culiando aquí en este mundo. Tú se lo contaste. Yo no tengo por qué contarle nada a Ernesto. Ese es problema de ellos dos, no mío. Ricarda tiene que saberlo, tú se lo tienes que decir, porque ese es su marido, el pai de su hija. ¡Tú cállate! Tú no tienes que decirle nada. Tú me prometiste que no ibas a abrir la boca. Hay juramentos que no se rompen nunca, Ernesto. Eso es una ley de la vida. Y yo le tomo la palabra, señora Juaca. Ah, pues, ahora se dedica a escuchar las conversaciones detrás de las puertas. No faltaba más. Pareció hermoso eso que dijo de... de vivir en una casa junto a Gloria. ¿Sabe? En sus palabras sentí... sentí que ustedes sí son una familia de verdad. Una familia que se quiere, que comparten. ¿Eso es adulancia o envidia, Salomón? Bueno, quizá... quizá envidia. Porque en el fondo es lo que busca todo ser humano. Amarse por encima de todas las cosas. Bajo el mismo techo, como una familia. Por eso, señora Juaca, es que... usted cuenta con todo mi apoyo para que ponga orden en esta casa. ¿Qué le parece? No le parece mucha carga para un solo camión. Esto me sigue pareciendo como jaladera de mi cátedra. ¿Por qué tú no me crees, señora Juaca? Mire, usted tiene todo lo necesario para encargarse de esta casa. Usted es una mujer que... que no le tiene miedo al trabajo. Una mujer honesta. Que sabe querer y que quiere proteger a su hija. Pero usted se olvida que la dueña de todo esto... sigue siendo Berenice. No, no se me olvida. ¿Usted no cree que... que Berenice ha sufrido ya demasiado... como para darle toda la responsabilidad a esta casa? Grande, se lo ruego. Ayúdeme a poner orden en este miedo de serpiente. Acepta lo que le propongo. Lo que me está ofreciendo es cuchillo para mi garganta. La verdad es que no me desagrada la idea. Porque aquí todo el mundo anda como ladrón en autopista. Lo voy a pensar, pero eso sí... tengo que consultárselo primero a mi hija. Ya estoy de acuerdo. Justamente por Gloria es que le pido esto. Para que ella tenga un hogar, para que se sienta protegida. ¿Y quién mejor que usted y yo para... para hacerlo? ¿Por qué tanta obsesión? Háblame una vez. Dime cómo mataste al cura, dime. ¿Para qué quieres saberlo? Él está muerto. Déjalo descansar en paz. Quiero saberlo todo. ¿Dónde lo mataste? ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto? ¿Qué tienes tú que ver con Sebastián? Mira, háblame una vez. Si no quieres que te dispare, ¡qué mismo habla! ¡No basta que me digas! ¿Qué tienes que ver con Sebastián? Dime, ¿qué te pasa con él? ¡Cállate! 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 ¡No lo menciones más! ¡Cállate si no quieres que te dispare! ¡Cállate! ¿No te diré a tu hermano, verdad? ¿Es eso? ¿Por eso estás así? ¿Por eso tanta obsesión? ¡Él era tu hermano! ¡Sí, sí! ¡Sí, Sebastián era mi hermano! ¡Él era mi hermano! ¿Dónde está mi mamá? No lo sé, hijo. Pero tú me tienes que ayudar. Tu madre acaba de gastar un realero comprando un abrigo de piel de chinchilla. Y me lo van a cargar en mi tarjeta de crédito. Tú me tienes que ayudar para quitarse. Papá, tú tranquilo. Tranquilo que yo voy a conseguir que ella te devuelves a ver. ¿Cómo? Pás. Cuando ella me tenga que explicar cómo es eso que estaba en una fiestecita con Altagracia, la mojada, Ricarda, Laura y Marina. La noche en que mataron al pecho. Tú mataste a un muchacho. A un joven sacerdote. A un hombre de Dios. Tú mataste a mi hermano. Acabaste con mi sangre, con mi familia. ¿Tú crees que yo tenga razones para... para odiarte? Para sentir rencor. Para estar obsesionado. Sebastián. Sebastián lo único que quería... era ayudar a la gente. Recuerde al mundo haciendo el bien. Y tú... Tú acabaste con su sueño. Con la ilusión de toda su vida. Tú le quitaste la vida por una apuesta. Por una bendita apuesta. Así como lo oyes, mamá. La reina de la uva del año 79 estaba reunida con esas cinco mujeres en la noche que mataron al cura. Ah, mírala. Ahí está. No es así, mamá. Mírala. Mírala. Mírale la cara. Tiene cara de haber hecho algo malo. ¡No me mires así! ¡No me mires así! Debe ser que esta mujer... ¿Cómo lo cesa? ¿Cómo lo cesa? Mamá. ¿Qué hacías tú esa fulana noche del 3 de enero reunida con las cuatro arregladas? ¡Manta gracia! Jugando ágil y no sería. Que no se me acerque, por favor. Que no. Que no se me acerque. Que no sea cosa que... Que vayamos a exaltar su desequilibradamente. Está poseída. ¡Está poseída! No, no lo puedes. ¿O tú crees que vamos a estar aquí parados toda la noche? Dinos. ¿Qué hacías tú con esas mujeres? ¡No! ¡Está viendo! ¡Está viendo! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Está como poseída. Hay que llamar a un cura, a un experto. Hay que aplicarle un exorcismo. ¿Por qué me tienes aquí secuestrada? ¿Por qué piensas que yo maté a tu hermano? Sí. Estás secuestrada por eso. Y no, no. No es que yo lo piense. Mataste a Sebastián. Yo estoy seguro.